Hola, en conjunto con mis compañeras Aguirre Tomarda Nelly, Benítez Donal, Andrea, Muerza de la Rosa María del Pilar y su servidora Wendy Costañón, estudiantes de la Licenciatura de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, les comentaremos acerca de nuestra investigación, la cual lleva como nombre, Efecto de Naya Alimentaria sobre el Estado de Nutricio de Mujeres en Etapa de Climaterio. El objetivo principal de la investigación, justamente, es el determinar el efecto de Naya Alimentaria sobre el Estado de Nutricio de Mujeres en Etapa de Climaterio. Se evaluaron variables antropométricas, clínicas, dietéticas y de estilo de vida, y la participación de las mujeres consistió principalmente en seguir las recomendaciones de la IA alimentaria durante tres meses para evaluar cambios de las variables antes mencionadas al inicio y al final de la investigación. El interés de realizar esta investigación surge el conocer que en el Climaterio, que es la transición de la fase reproductiva a la no reproductiva de la mujer, ocurren importantes cambios metabólicos, que conllevan un aumento de la masa grasa y una disminución de la masa muscular y de alto ejido óseo. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades, como sobrepeso, obesidad, osteoporosis y riesgo cardiovascular, así como algunas comorbilidades, como diabetes mellitus y dislipidemia, en donde la alimentación y el estilo de vida juegan un papel importante tanto para su prevención y tratamiento. De igual forma, nos percatamos que la información existente respecto a estos temas y va principalmente dirigida a profesionales de la salud, es decir, el lenguaje que se ocupa llega a ser muy técnico y poco comprensible para la población en general, lo que lleva a las mujeres a llenar estos espacios sin certidumbre en otros sitios donde la información no tiene algún sustento científico. La importancia de esta investigación radica en que se aportará una idea alimentaria con sustento científico redactada de manera entendible para que sea de fácil comprensión y utilidad práctica. Beneficiará a mujeres que cursan el climaterio a brindar información sobre temas de alimentación, estilo de vida y actividad física. De esta manera, se contribuirá a mejorar su estado de ejercicio y se podrán disminuir los riesgos de enfermedades relacionadas a esta etapa, así como mejorar el control de enfermedades ya existentes. De igual manera, asociaciones médicas, como hospitales o clínicas, asociaciones civiles, como fundaciones o grupos de apoyo, podrán utilizar esta herramienta para brindar orientación sobre alimentación y estilo de vida durante su materno. La guía alimentaria cuenta con siete capítulos, los cuales se muestran en la presente diapositiva. En la presente diapositiva se muestran algunos temas de la guía alimentaria. Para el grupo de estudio se realizó una convocatoria donde se obtuvieron 18 mujeres con síntomas característicos del climaterio de nacionalidad mexicana, con un rango de edad de 41 a 59 años, teniendo un promedio de edad de 51 años. Y en cuanto a las variables antropométricas, el promedio inicial de circunferencia de cintura es de 89.7, lo que se interpreta como riesgo cardiovascular sustancialmente incrementado, que si lo relacionamos como un semáforo, este sería de color rojo. Y el promedio final es de 87.3, que bajó a riesgo cardiovascular incrementado, que en el color de semáforo sería como color amarillo, y por lo tanto disminuyó el riesgo de sufrir un evento cardiovascular, como son los infartos. En las variables clínicas, el Menopause Rating Scale evalúa la intensidad de signos y síntomas, los cuales se presentan en esta diapositiva, y la intensidad va de sin molestia a molestia muy severa. El promedio de puntaje obtenido de signos y síntomas inicial fue de 11.4, lo que se interpreta como molestia leve a moderada, y el final bajó a 6.4, lo que se interpreta como molestia leve, por lo cual se puede ver que la intensidad de sintomatología disminuyó. En cuanto a las variables dietéticas en frecuencia de consumo semanal, de acuerdo a las dietas recomendadas, aumentó el consumo de pescados y mariscos y leguminosas, y disminuyó el consumo de carne roja embutidos gracias a aceites, snacks, bebidas con cafeína y con alcohol. En el análisis por medio de un recordatorio de 24 horas, destacó el aporte de energía, ya que aunque sigue siendo insuficiente con respecto a las recomendaciones, sí hubo una mejora del 10% en el porcentaje de adecuación. Con respecto a proteínas y lípidos, la interpretación se mantuvo en excesivo, e hidratos de carbono inadecuado tanto al inicio como al final del proyecto. En variables de estilo de vida, al final del proyecto se dio una disminución de una hora en el promedio de horas sentada al día, y un aumento en el número de mujeres que realiza actividad física que acelera la respiración y el ritmo cardíaco, coloquialmente conocido como CAR. El insomnio fue el parámetro más significativo en el proyecto, ya que al final se disminuyó en 50% de las pacientes que lo padecen. Finalmente, la percepción de la calidad de sueño mejoró, ya que al final disminuyó el número de mujeres que perciben su calidad de sueño como mala, y aumentó las que perciben su calidad de sueño como buena. ¡Gracias! ¡Gracias!